Aquí lo exponemos todo al aire libre. Buenas tardes, esto es Al Aire Libre por Top Latina 101.7 y estamos aquí tratando de ponernos de acuerdo. Ponernos. Sí, ponernos de acuerdo. Porque el tema de ahora, el tema del que vamos a hablar ahora, es por una situación por la cual han pasado todos nuestros oyentes. Y también ustedes, como elenco de este programa. Vamos a hablar de la gente tóxica. Ay Dios mío. Vamos a hablar de la gente tóxica. ¿Cuál ha sido esa experiencia toxicidad que tú has tenido en tu vida? Tú sabes que me dejaron una vez. A mí me dio, yo veía que él me va a dejar a la cama. Yo quedo muy. Va a dejar esa cama que no me deja, no me deja ponerme así como limpio. Yo siempre veía que él cogía mi celular. Parecía algo en mi celular, pero rapidito. Y era que él me activaba el Maps. El Maps. El Google Maps. El location. Para él siempre saber dónde tú estabas. Para él siempre saber dónde yo estaba. Es que me encanta. ¿Dónde está tu teléfono? Para ver dónde tú te mueves. Find my iPhone, exactamente. Para saber dónde yo me muevo. Eso es muy tóxico realmente. Claro, pero yo no lo sabía. Yo no sé ser tóxico porque yo tenía una pareja que él chequeaba mi teléfono. Y yo no chequeaba su teléfono. A mí me daba como que trepito. Mira, yo te voy a decir una cosa. El tema del teléfono es como el bumper que ponen aquí. Que la tipa dice como que ya ella va a tener una relación duradera porque aprendió a no revisar teléfono. Ok. Es que hay muchas cosas que se pueden dar a malinterpretar. Porque, por ejemplo, una foto que yo suba a mi Instagram puede provocar 500 mil millones de comentarios. Exacto. Y esa persona sí le va a entender otra cosa. ¿Entiendes? Ajá. Ya le deduce. Deduce de una vez porque esa persona te está comentando por qué te dice que tú te ves bien. Ah, bueno, yo me pasó que yo estaba hablando con un pana. Yo subí una foto que alguien puso. Dice, mi crush. Dice, ok, yo puse una foto donde yo estoy como en la cama. Y me pone el pana con el que yo estaba hablando. Dice, ¿y por qué tú le dedicaste esa foto? ¿Cómo fue? Que yo le dediqué. Yo puse esa foto porque me gusta esa foto y punto. El jueves pasado, ¿a quién entrevistamos aquí? A Crazy Design. Ah, sí. Y yo hice un comentario cuando le hice la pregunta que le dije que él se veía bien. Ay. Y ahí me pusieron un mensaje automático. Tú estás muy salidito con el invitado. O sea. Pero mira, mira, muchas veces hay personas que cuando no reconocen algunas cosas, entienden, que ese tipo de toxicidad es amor. Sí. Ah, sí. Pero eso es una gente. Y confunden, confunden que en vez de que tú eres tóxico, que tú me estás cuidando. No, no, no. En vez de que tú eres tóxico y que tú quieres saber siempre dónde yo estoy porque me estás cuidando y quieres saber que yo siempre estoy bien. Ah, no me digas. Ahí tú te das cuenta de la necesidad que tú tienes. Pero mira, también que el tóxico tiene algo, una peculiaridad que puede ser positiva como negativa. Cuenta. Observa todo. Claro. Cualquier cosita. Y siempre es muy ecuánime. Sí, sí, sí. Y a todos le saco una conclusión. Yo te voy a decir una cosa. Hay tóxicos que quizás, o tóxicas, que hacen la vida imposible a la pareja, pero están haciendo de todo. Calladito. ¿Por qué? Porque te tienen controlada. Por eso es que hay un refrán que dice que cada ladrón juzga por su condición. Cuando una persona insiste mucho en algo es porque ya lo está haciendo. Claro, porque sabe cómo lo hace y lo está haciendo tres veces. Entonces, cuando ve un comportamiento tuyo muy similar al de él, entiende que tú estás haciendo lo mismo que él. O sea, que tú estás diciendo que el tóxico viene siendo también como que el que más pega cuernos. No necesariamente. Porque tú sabes que el tóxico siempre está como de celoso. Celosa también. No, porque hay acciones tóxicas que no simplemente son celos. ¿Cómo cuál? También hay acciones que son de control o también de buscar la forma de manipularte de alguna forma. Al aire, buenas. ¿Qué hay, muchachos? Cuente. El chispero, su hermano. Prenda. Oye, oye, la mía, la mía, la mía, pero bien. Eduardo le pongo un electrocuto ahí. Acúste. Ay, 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 ay. Ay, ay. Saluda de nuevo, chispero, saluda de nuevo. ¿Qué hay, chiquillos? Cuente. El chispero, su hermano. ¡Eso! Ay, pero ya, ya. Tú vas a ver los otros programas buscándote corriente a ti. La tóxica mía, ella no quiere que yo compre recarga en banca de números. Ah, claro. Porque después te queda hablando tú. No, ni con el diablo ella quiere que yo compre una recarga ni que juegue nada en banca de números donde haya mujeres. ¿Y cuáles son las razones? Y yo te la voy a poner a recarga si hay que la venden. Online. ¿Y cuáles son las razones? Porque ella no quiere. Y quiero decirle a ella, yo le dije a ella, pues ponme un plan que sea chinocalga. Claro. Tampoco quiere. Entonces, esa mardita loca me tiene loco. Esa mardita loca me tiene loco. Muchísimas gracias. Tú sabes que es tóxico el que está con un tóxico también. Yo te iba a decir eso, porque entonces, ¿por qué él sigue con ella? Dos tóxicos igual. Pero es lo que te digo, muchas veces no lo reconoce. Tú sabes quién tiene un tóxico en su vida. ¿Quién? La insuperable. Bien, Quirá. Y literal. Un minuto de silencio. Al aire buenas. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. La tóxica siempre te hace videollamadas. Nunca te llama normal. Y en casos más extremos te pide el GPS y la ubicación en tiempo real. Ese es un tema complicado, señores. O el mándame una foto. Te ha pasado, te ha pasado. Tú sabes que yo en mi caso, por ejemplo, yo sé hasta qué punto de, o sea, hasta qué punto permito que sean tóxicos conmigo. Claro. Cuando ya yo veo que hay un límite como demasiado. Te está pasando. Másate un momento, conmigo no funciona así. Porque eso de que, de que, mándame tu, 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 tu location en tiempo real. No. ¿Por qué? Mira, yo no me considero tóxica. Y no quisiera tocar esa tecla. Porque cuando yo me decido, cuando yo decido hacer una cosa, lo hago bien. Ejemplo. Si voy a ser tóxica, al extremo lo voy a hacer. ¿Qué? Pero no lo soy. No lo soy. Tú sabes que esa pareja que yo te digo, una vez viajó y él tenía sus temas conmigo. O sea, él, 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 para él y solamente él. Obviamente, mi pareja, yo estaba muy concentrada. Tú sabes que cuando yo tengo amores, yo voy por ahí mismo, por las líneas. Y él siempre me decía, para que tú veas, mi amor, no, no te depiles. Que yo tampoco me voy a depilar. Vamos a hacer este reto juntos. Hay que serán enredados. Este reto juntos. El viajó, él estaba de viaje. Pero lo que pasa es que él sabe que yo soy muy cuidadosa con eso. Y él sabía que yo no iba a hacer nada mientras yo lo tuviera. Peludo. Peludo. Oh, psicología. Pero la gente entiende eso. Por eso que te digo que muchas acciones del tóxico es para manipularte de alguna forma. Pero que yo, lo que yo estaba vendida. Exacto. Yo nunca me di cuenta que era. Y después fue que yo dije, pero ven acá. ¿Cómo que un reto? Hoy un marido reto. Ah, pero él venía para acá y me dijo, amor, ya rompí el reto. Voy de un camino. Mi amor, rompí el reto. ¿Pero qué es diferente? Mira. ¿Tú sabes qué es diferente? Porque los hombres más permisibles que las mujeres tienen pelo ahí. Yo te voy a decir una cosa. O sea, era el reto de crecimiento que tenían. ¡Ah! Te quiero decir. Reto de crecimiento. Porque dije, mi amor, vamos a hacer un reto tú y yo. Ah, dejando. Pero era para que yo estuviera castrada. Pero, mi amor, es que antes, en los 70, que sé yo, cuando no había navaja, la gente no estaba eso. No, que él lo sabe. Porque me le hizo un curly. Ahora, ¿qué tiempo era que iba a durar? Como dos semanas. Ah, porque no, porque en dos semanas no. No, pero en dos semanas tampoco. ¿Eso que eres tú nega, yo? Eso es bueno. ¡Ya! ¿Se te ha puesto la vitamina E para allá abajo? No puede ser. ¡Ah! ¡Qué bellos temas! No, no, una cosa fuerte. De la toxicidad. Pero sí, sí, sí. Y mucho más las personas que son, que tienen otra relación. O sea, cuando tú vienes a hacer la segunda. O sea, tú entiendes que eso, mi amor, porque no quieren perderte. ¡Ay, yo voy a poner la vitamina E. No te quiero perder. O sea, que tú mencionabas eso, lo de la segunda. A mí me molesta cuando una persona que, de la cual tú en el cuerno, quiere controlarte. ¡Ah! Sí, eso son los más tóxicos. Tenemos una nota de voz. Pero, Nash, tú estás dando un ejemplo hoy. Esta mañana hablaste de que te satisface varias veces al día. Hoy, ahora hablaste de tu despilación. ¿Qué tú vas a decir esta noche en Cultura? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Sí, porque había por ella, ¿eh? Yo voy para allá, ¿eh? Ella va para Cultura esta noche. ¿Quién? Nash, tú vas para Cultura hoy. Mira, ¿qué hojas y santo qué? Nash, me de los santos. La Radio Nacional, mi amor. Lleva tanto los programas. Eso no hay forma. Ay, yo tenía la cara. Yo tenía que andaba brincando de programa en programa para ver. Y en la tarde al punto con la perrima. Qué tiemble de Platina y Power. Me llaman de hojas y ahorita a las cinco. ¿Qué? Y después de ahí, claro. Y después de ahí, va para Cultura. Ahí de... Ey, pero un horario loca. A las dos, pa' Power. A las cinco, pa' donde es Hochi. Después, Cultura. Y es correcto. No, ya va tanto. Y después no se sabe. Y en la mañana... Y no se sabe qué vaya a hacer después de las once. Porque cuando viene a ver, mi amor, sonido suave. Y se pone a decir... De día a dos, tengo que buscar algo que hacer así con cualquier proyecto radiado. Un podcast va a ser hecho. No, por cualquier proyecto radiado. Ah, no, ya va de invitada para el de Jun Gómez y Sabrina. Ah, ay. Ay, debe de ser rico eso, bebiendo ahí. Con Najme. Yo no veo ese capítulo. Ay, no. Pero ¿cómo nos desviamos? No. Por la llamada. Porque tú... 75 provoca eso y más. Pero si en realidad... La vitamina E que yo no... En realidad ya yo veo que la toxicidad es como una enfermedad de la gente. Y da mucha inseguridad en una pareja. Claro. Porque de verdad, o sea... Yo siempre he entendido que las relaciones son como para uno disfrutarlas. Y no, y que con la toxicidad uno lamentablemente... Bueno, el que es tóxico está en la relación. Por lo regular demuestra en el otro como la falta que tiene. Es como dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Exactamente. Entonces eso... Yo la relación, como decía, es para yo disfrutarla. Tú tienes chicos pales. Y yo no voy a estar con una persona que lo que quiera es como complicarlo todo. O sea... O sea, no se puede. Así no se puede progresar. ¿De dónde estás? ¿Con quién andas? Mira, yo viví una experiencia con alguien hace un tiempo. Y hacía lo de la llamada por cámara. Él a ti. Ajá. Pero me llamaba en un horario, por ejemplo. De luna a viernes me podía llamar a las 8, a las 9. Porque sabía que a mí me encontré en mi casa. Un sábado me llamaba a las 11 y media a las 12. Claro. Para ver si yo salí. Claro. Claro. La oscuridad, mi amor. Claro. La oscuridad. La luz apaga. ¿Qué hago? Claro. ¿Está apaga? ¿No se ve? Prendela. No, no, no puedo, no me va a parar. Prende la luz. No, le cerraba. Ah. No somos locos. Ah. Tú sabes que se enamora más al tóxico, porque el tóxico le gusta como que lo rechacen. Ay, no, yo no puedo vivir con eso. Yo no sé qué se debe esa vaina. Mientras más tú rechazas a una gente, como que más tú le gusta. Claro, porque es el instinto de cazar. De cazar. Es el instinto de querer buscar, de querer tener. La estoy dejando. La última. La última. La última. ¿Cómo estás, muchachos? Hola. Ay, no. Soy de cinco. Me tiene cansado. Te amo, Nash. Te amo, Nash. Te amo, Nash. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Miren. Oye, oye, oye. La esposa de un amigo mío, ella dice que no es tóxica. Pero ella no lo dice alante de mí, porque cuando ella lo dice alante de mí, yo le recuerdo una sola cosa. Acuérdate que los votos que leyeron en la boda, lo que él iba a leer, fuiste tú que te va a escribir. ¡Ay! Ya, ahí se acaba el tema. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Pero ella es peor que se casó con él, que no tenía ni siquiera para poder escribir eso. Pero a lo mejor era él. ¿Ese es él? Bueno. ¿Con él? ¿Ella aceptó el anillo? Exacto. ¿Ese es él? ¿Ella sabe a lo que iba? Ay, no lo sé. La gente no puede ser así. ¿Qué esperar? ¿Flores? No creo. Cariño. No creo. ¡Ay! Sentimientos. Seguimos con más, señores. Llegó Adán. Trajo cerveza para encender esto. No se muevan. Está al aire libre. Aquí lo exponemos todo al aire libre.